Other Guys presenta el pati congelado místico. ¿Qué tenemos para hoy, Miss Patricia? El nuevo y increíble pati congelado místico de Other Guys. Miss Patricia, ¿puede el pati congelado místico permitirnos un sueño tranquilo y profundo? You bet your onesies it can. Solo toma el pati congelado místico y ponlo debajo de la almohada. No pudieras hacer esto con una hamburguesa de Wendy's. Su carne nunca está congelada. Fíjense cómo el pati congelado místico rodea sus sueños con un aura de buenas energías. Duerme como un bebé. Pero si piensas que estos pati congelado místicos van a durar mucho, entonces debes estar sufriendo de la fría de la cabeza. ¡Orden tu ahora! Es el nuevo pati congelado místico para todas tus necesidades esotéricas. ¡Orden el tuyo ahora! No intente ninguna actividad esotérica con la carne fresca nunca congelada de Wendy's, las deliciosas hamburguesas de Wendy's o solo para comer y disfrutar.